hola gente bienvenidos de nuevo al canal y hoy voy a hablar más bajito de lo normal aún acercando un poquito más al móvil para ver si me escucháis un poco mejor como podéis ver hoy he hecho mi típico paseo matutino salgo a las nueve y media de casa y vuelvo a la hora que sea y hoy me encontré con como podéis ver 17 reinas de campo no dos 17 preciosidades si consigo pillarla ya tengo entendido el flash del móvil lo podéis ver la luz y encima de la luz de mi cuarto puesto hecho un desastre un poquito spoiler para el siguiente vídeo ya os lo explicaré un poquito por encima pues ver ahí el hormiguero 10 por 20 enteros desmontado con la seta destrozada y si no la seta normalmente es es el doble y es por eso está desmontado agua tengo aquí tubitos mi gracia de preciosidad así todas y es que encima son enormes no tan grandes como la herculentatus herculeanos perdona que también tengo una la diferencia de tamaño tampoco es tan grande tan tanta diferencia así que esto es un poquito improvisado voy a pillar tubos agua algodón y las voy cambiando y las metiendo una una en cada tubo y luego ya os comentaré unas cuantas cositas que quiero hacer que os va a flipar así que ahora hablamos un breve inciso para los que no sepan cómo hacerlo los tubos para la reina tengo aquí un bote de agua una pipeta mismo se mete el agua eso es un poquita y coja el agua y se llega al de esta caja o no lo he utilizado poner algodón bastante apretado porque si no se inundará algún momento el tubito de ensayo y se aprieta hasta el fondo y procura dejar una burbujita de aire para que no haga efecto ventosa pero ya es la reina del tubito y pasar al otro con mucho cuidado ya estaría así de fácil he hecho cuatro me quedan trece se me está haciendo eterno llevo ya como casi 20 minutos así que os iré informando chicos madre mía el flash como podéis ver ya llevo aquí dos, cuatro, seis, ocho, nueve aquí me quedan ocho por lo que voy por la mitad sin exagerar llevo media hora y estoy hasta las narices de llenar tubos con agua, algodón, reina, tapar pero bueno es lo que hay y por cierto un error que comete muchísima gente el agua nunca pongáis agua de grifo siempre agua potable y a poder ser de a botella porque el cloro es horroroso para ellas las mata madre mía no son bonitas ni nada voy a terminar chicos madre mía lo que ocupan esto son todas preciosas todas tenedos cuenta que son más grandes o que son más chiquitas esta por ejemplo delante de ese que más grande la penúltima pero bueno a lo que quería llegar este vídeo tiene que ser cortito ameno así que creo que voy a enviar siete a Ant House creo voy a pensármelo y voy a hacer dos sorteos de cinco cinco esta semana por ejemplo la que viene y otros sorteos de otros cinco para más tarde en plan a lo mejor dentro de un mes y así vosotros también os aprovecháis de estas reinas y especie yo sinceramente creo que son camponotus barbaricus pero si ya algún experto que vea el vídeo me lo tiene que confirmar porque soy un noob pero bueno voy a coger algo y voy a hacer unas buenas o buenos pantallazos o como lo queráis llamar y así me lo confirmáis vosotros ¿vale? esto me lo he fabricado yo para sujetar los tubos tengo un cablecito con la lucecita pero con el flash no hace falta lo vamos a ver ahora enfoca por favor ahí estamos pero sinceramente por los colores y el tamaño y todo yo creo que es barbaricus y a ver si no se quiere ahí por la parte de abajo que es así color la parte de abajo del abdomen también es color así naranjita así que bueno chicos os deseo un feliz viernes por la noche que aquí ya son las 12 menos 10 así que lo subiré para las 12 12 y 5 y ya estaría así que chicos muchas gracias por aguantarme un día más si veo que tiene mucho apoyo mucho mucho la sorteo todas se me va y la sorteo todas para vosotras todas eso depende de vosotros así que darle ahí al botón de like por cierto para los que sabéis que hasta el final estoy encantadísimo hemos llegado a los mil suscriptores y estoy súper feliz y por eso también tengo eso que estoy editando el vídeo que os lo subiré el próximo día y eso que lo voy a limpiar bien y también lo voy a sortear y eso es entre nosotros y yo así que chicos estamos jugando a la consola esto es un microscopio que me he pillado lo hago bastante bien así que chicos muchas gracias a todos por aguantarme y decidme qué es lo que pensáis que son si son camponatos son seguro yo creo que son barbaricos y eso ya en los comentarios lo debatimos también que efecto más guapo así que chicos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos al siguiente un saludo un saludo un saludo